Que acaban de llegar. Quiero mirar, tengo esas dudas. Ah, sí, son más delgaditas. Son como un taquito para no perder la costumbre de México. Chulada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya pudieron observar, en el título puede ser, estamos en Guatemala. En la antigua Guatemala. Exacto, en la antigua Guatemala, Mario. Pero, pues, Guatemala es en general, todo el país, pues, pero estamos antiguos en Guatemala. Fíjate, fíjate que ahora traemos un guía de lujo. Nuestro gran amigo, Chana Aventura. Exacto. Bienvenidos, bienvenidos. 100% chapín. Ajá, el 100% chapín. Lo vamos a empezar muy bien. Ahorita, ¿a dónde nos dirigimos? Estamos aquí en el mercado, ¿no? Vamos a desayunar. Sí, vamos a desayunar. Nosotros esperamos al crema hacia tus garros. Allá, anda. Sí, ahorita vamos a desayunar. Vamos a desayunar un platillo típico de Guatemala. Él es el que sabe, pues, él es el que nos va a mover. Sí, Pablo, mis primeras impresiones de aquí, de la antigua, me voy a refirir a la antigua Guatemala. Ajá. La verdad, está bien bonito. Fíjate, Charly, la verdad, este, desde que llegamos a la antigua Guatemala, se nos afiguró muchísimo a México. Porque hay partes de México que son muy parecidas. Sí, ya doy cuenta que nos sentimos como en casa, sinceramente. Literal, como en casa. Pues, ya pasará el tiempo y veremos más cosas y miremos qué tal se parecen. Exacto. Nada más que hay que probar primero la comida porque... Claro. Oye, de verdad. Es algo esencial. Las tortillas son un poquito más gruesas que en México, eso sí. Ah, pero son más delgadas que las de Salvador. Son más delgadas que las de Salvador. Ah, entonces, ahorita vamos a probar. Sí. Aquí enfrente tenemos una vista bien espectacular. Exacto. ¿Qué es aquí? Aquí es la Iglesia de las Capuchinas. Ah, la Iglesia de las Capuchinas. Iglesia de las Capuchinas. Vamos a ir al rato. Lo más que ahorita vamos a ir a comer, Mario. Sí, la verdad, sí. Hay muchas partes bonitas de Guatemala. De hecho, pues, esta es una de las partes más bonitas. No más que ahorita queremos probar si hay alguna diferencia en la gastronomía de Guatemala. A ver, Fernando. Ahorita lo que viene a probar es la comida típica de Guatemala. Exacto. Primero venimos a probar la comida. La comida típica de Guatemala. Así que vamos a ver en qué cambia la comida típica de México a la comida típica de El Salvador, a la comida típica de los lugares que hemos visitado. Más que nada. Mira esto. Guau, qué rico. A las once de la mañana, Mario. Tienen bastantes platos. Sí, claro. Guau. La verdad, está muy bonito. El mejor lugar de comida típica de Guatemala. Guau. Y aquí venimos hace como unos cuatro meses, creo que venimos con Uñata. Para probarlo, ¿verdad? Ajá. Guau. Ya sabes, perfecto. Guau, la verdad, está muy padre. Las fachadas, Mario, que tiene, tan bonitas. O sea, guau. Guau. Vamos a la terraza, vamos a ver. Este, la fachada me gusta muchísimo. Es muy colonial, muy como que si estuviéramos en un castillo. Allá en México hay una parte que se llama Guanajuato. Ajá. Y es muy similar aquí al antiguo Guatemala. Pues fíjate que no, Mario. ¿No? No, porque aquí siento que es más colonial, más español, pues. Guanajuato es un poquito más español, pero diferente. Vamos a la terraza, vente. Miren, aquí es la terraza del restaurante. Y se alcanza a apreciar, se alcanza a apreciar los techos de la casa. De las casas, no, pero se mira muy bonito. No, mira, allá también muestras que hay un mirador. Ahí hay un mirador. No sé si sea que está muy alto, pero me siento muy agitado. Neta, me siento muy agitado, Mario, ¿tú no? A lo mejor porque estamos en la altura. Sí, no sé, cualquier cosita, nomás subir las escaleras y ya me siento súper agitado. Ahí que no sabemos a cuánto nivel, a cuánto estamos a nivel de mar. A lo mejor estamos agitados. Mira, mira. Mario, lo que estoy viendo es que son muy rápidos. Ya prima el desayuno. Guau, mira. Guau, qué rico. ¿Esto es postre? ¿Qué es esto? Esto es parte de postre. Esos son los creces plátanos en gloria. Esos son plátanos fritos con canela y miel. Guau. Sí, así es, con miel de azúcar. Pero es la primera vez que vamos a probar un desayuno típico de Guatemala. Si no les va a gustar, les va a encantar. Huevo con chorizo y tocino. Déjame decirte que parece mucho la textura y todo al bolillo de Guadalajara. Ah, es pan dulce. Sabe bien rico esto, eh. Que acaban de llegar. Quiero mirar, tengo esa duda de cómo son las tortillas aquí. Sí, son más delgaditas. Son como las que hacen en el campo allá en México. Sí. Hechas a mano. Es entre medias. Lo que es en México y lo que es en El Salvador. Es la mitad, o sea, está similar. Ah, cierto, y una tortillita. Oh, de veras. Es sorpresa. Es como la cajita de mangana. Pero la tortilla que miró abajo es como la de México. La salsa verde le da un poquito más de sabor. Ok. También tenemos salsa roja, pero que le combina un poco más con el campesino, la salsa verde. Wow. Ahorita vamos a probar esta combinación muy rica. Solo se vive en Guatemala. Exacto, Mario. Mira, quiero que pruebes esta galletita. A ver. Está bien rica. Tostado de manteca. Tostado de manteca. Muy rico. Y a la redondita le dicen champurradas y a esa le dicen hojitas. Wow. Muy rica de dulce. Sabe muy buena. Es para postre. Vamos a probar esto. Sí, se ve rico. Solo en el antiguo Guatemala se ve esto. Y luego la tortillita de harina. No manches. Y luego frijol con queso. Un taquito para no perder la costumbre de México. Así. Y... Rico. Yumi. No sé si lo estoy haciendo de la manera correcta, pero sabe muy rico a mí. Ay, te van a criticar. Oye, ¿aquí se come con la mano o con tenedor? Con todo. Como se pueda. Si puedes con las manos, con tenedor, como quieras, pero... Pero se come. Y te disfruta. Exacto. Provecho, provecho para todos. Provecho para todos. Aunque ya llevamos la mitad de comida, pero provecho de todos. Salud, digo. Miren. Aquí tienen todo lo que son las comidas típicas. Es demasiado. ¿Cuál es el platillo que más le piden de esto? Acá está el pepeán de pollo muy tradicional. Hay revolcadito de cerdo. Oye. Subanic. Subanic. Subanic es pollo, res y cerdo. Es un poquito picante. Tiene las tres carnes. Y lachas de res. Carnita de res con verduritas. Lengua de res en salsa española. Wow. Caldito de gallina criolla. Un caldo de pollo. Un caldo de pollo no sería solo un caldito de gallina. Rigolitos blancos con espinazo de cerdo. Que río. También hay pollito horneado. Costillita de cerdo en barbacú. Lomo adobado y chilito relleno. Wow. ¿Y cuál es el que más le piden por lo regular? ¿Qué más se vende? ¿Qué más se vende? Normalmente el pepeán de pollo. El pepeán. Pepeán de pollo. Pepeán de pollo. ¿Es dulcecito o cómo es? No, es saladito. ¿Es saladito? Wow. Es que fíjese, pregunté dulcecito porque parece mucho al mole. No. Normalmente viene a base de tomate, chiles que no pican como chile pimiento, chile huaque y verduras. Wow. También vienen varias personas que les gusta un poquito lo picante. El subanique es muy delicioso. Tiene pollo, res y cerdo y es un poquito picante. Wow. Ah. Pues para... Bastantes especialidades, eh. Aquí para... 100% recomendado para que vengan a disfrutar aquí en Guatemala. Mira. En la antigua Guatemala. Aquí es la mejor comida en la antigua. Ajá. Ahí está hasta el estero, miren. Ahí está. Ay, pues muchas gracias y muy buen servicio, eh. Muy buen servicio. Claro que sí. Acá en la cuernita de los Utisu. Por acá los esperamos. Y ahora sí terminamos de desayunar, la verdad. Bueno, almorzar. No sé qué. Desayuno. Desayuno, desayuno. Es que aquí cambian mucho los horarios, la neta. Estoy revuelto. La verdad es la primera vez, o sea, desde la tortilla, el jamón y el huevo y la salsa verde. Nunca lo había comido así, es muy diferente, Mario. Sí. Puede ser parecido a los chilaquiles con huevo, pero, o sea, es muy diferente. Porque cambia el acomodo. Sí, claro. Cambia todo. El primer desayuno, bueno, uno de los desayunos típicos de Guatemala. Sí, porque hay muchos. La verdad estuvo muy bueno, muchísimas gracias a Charly y a Nano que nos trajeron aquí a Guatemala. Va a haber más videos, obviamente, para que vayan a verlos. Y, por favor, recordarles, Mario, ¿qué? Dejen su like. Se suscriban. Activen la campanita. También recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y TikTok. Exacto. Y, pues, Paul, nos vemos hasta el siguiente video, Mario. Síganos a pedradas también. También síganos a pedradas. Y quieren a besos también a besos. Así que, Mario, nos vemos hasta el siguiente video.